Con 64 votos a favor, 19 votos en contra y uno ausente. Así tomada la votación nominal y pública para aprobar el decreto de destitución de los magistrados, propietarios y suplentes de la sala de los constitucionales del Corte Suprema de Justicia. Gracias, diputado Serafín Morantes. Con 64 votos a favor, 19 en contra, uno ausente. Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados, propietarios. José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cader Camilot, Carlos Sergio Avilés Velázquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Marina de Jesús Marenco de Torrento. A los magistrados suplentes, José Cristóbal Reyes Sánchez, Jorge Alfonso Quinteros Hernández, José Luis Lobo Castelar, Sonia Elizabeth Cortés de Madrid. Esos han sido los resultados de esta votación. Está solicitando la palabra el diputado Jorge Castro. Gracias, señor presidente. En vista de la decisión que se acaba de tomar aquí en el Pleno, quiero proponer en aras que dicho órgano no quede acéfalo. Este Pleno sustituye a los magistrados propietarios que han sido destituidos en este momento con otros que cumplan con el perfil adecuado. Y esa es la propuesta. Muchas gracias. Con 64 votos, se introduce la solicitud del diputado Jorge Castro y se aprueba lo solicitado. Propongo a consideración del Pleno los siguientes perfiles. La propuesta también del abogado Héctor Nahum Martía García. Del abogado José Ángel Pérez Chacón. La propuesta de la abogada Elsie Dueñas Lobos. Y finalmente, del abogado Óscar Alberto López Jerez. Diputado Cristian Guevara, ya escuchada su petición, le solicito que me haga llegar los perfiles de los candidatos.